... Continuamos, queridos míos, este es el segundo bloque ya de Andalucía Debate y vamos a hacer un repasito, somero, somero repasito de lo que han sido los temas de la semana. Hablábamos de las embajadas, en Cataluña hay embajadas, también nosotros las tenemos. La Junta de Andalucía destina casi 4 millones de euros a las embajadas del exterior y es que a pesar de los recortes y la crisis económica, la presencia institucional de la Junta les ha costado a los andaluces 11 millones de euros entre los años 2008 y 2010. Solo durante el año 2010 los alquileres de oficinas en el exterior, los planes de promoción y gastos de funcionamiento ascendieron a 3,93 millones de euros. Y es que el ente autonómico dispone de 23 oficinas en el extranjero. Existen las delegaciones oficiales establecidas en Madrid y Bruselas que dependen de la Consejería de Presidencia. Por otra parte, existen 21 oficinas que cuentan con personal cualificado para apoyar misiones empresariales en el extranjero y asesorar a firmas andaluzas. Estos centros dependen de la Agencia Andaluza de Promoción Interior. A pesar de los recortes en otros ámbitos del gobierno autonómico, aún no se ha planteado adelgazar las delegaciones. Y es que a la cantidad gastada en los últimos dos años en estas oficinas, se sumaron otros 2,7 millones de euros destinados en 2011. Antonio Barrera, sindicalista. Bueno, pues en principio no sabemos todavía, porque aún no sabemos cuál es el contenido ni las funciones de estas embajadas en el extranjero, pero sobre todo en Madrid y en Barcelona. En Barcelona depende de la Consejería de Gobernación y es una delegación que se llama concretamente para las comunidades andaluzas de Cataluña, Valencia y Baleares. Eso por un lado. Y la de Madrid, siempre hablamos, incluso se habló en la prensa de una cadena de favores, de que Viviana se llevaba a su pareja sentimental, y Sarría la nombró cuando era consejero de presidencia, director de la oficina de Madrid, y Viviana se llevó a su ministerio, a la mujer de Sarría, hermana Caballero, y por eso hablamos de esa famosa cadena de favores. Pero sí hemos conseguido saber cuál es el costo de la oficina de Madrid. En sueldo, por ejemplo, el director de la oficina gana 42.000 euros anuales, son unos 3.000 euros. El gasto de arrendamiento de la sede, paseado a la Castellana, son 171.000 euros al año, unos 14.000 euros al mes. El presupuesto de la oficina es de medio millón de euros, tiene 5 trabajadores y que no falte un conductor. Característico, ¿no? Siempre lo del conductor. Ha habido un silencio, y el conductor. Conductor suena raro, ¿no? Si escuchaba el viento en el plató. Y un chofer. Y un chofer. Y un chofer. Y un chofer. Eso en Madrid, donde el metro funciona excelentemente. Disculpa, Antonio. Perdón. Indicaron que en Bruselas, quien está de delegado, el señor Don Nicolás... ¿Vas a ver cómo llama el conductor y se cabrea? El chofer. El chofer. Nicolás Cuesta Santiago, que venía de la Dirección General de Cooperación Externa de la Convención Europea, como coordinador de los programas de ayuda y cooperación al desarrollo para Mauritania y Sierra Leona. Ah, ese es el trabajo que tenía antes de ser nombrado, parece muy lógico, ¿no? O sea, en Bruselas tiene mucho... Hay una relación directa, ¿no? Sí, con Mauritania y Sierra Leona. Bueno, eso no quiere decir que la persona no sea competente profesionalmente, sin duda. Lo que sí resulta extraño es la profusión de estas delegaciones externas, de esta embajada, que parece que no sea lo más lógico en estas épocas de crisis en las que estamos viviendo y en las que hacen falta recortar y ajustar costes, ¿no? Y entonces aquí hay un coste de en torno a unos 4 millones de euros, que no se entiende muy bien, sobre todo también cuando lo que tenemos son muchas oficinas de estas comerciales de tipo de extenda, que durante todos estos años han sido extraordinariamente polémicas, porque sus resultados no se han correspondido a la inversión de estas antenas, teniendo en cuenta además que son oficinas comerciales, que España tiene sus propias oficinas comerciales, que aglutina a todas las comunidades, lógicamente, como lo puede ser de otra forma, las cámaras de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, parece que al final, en vez de imitar lo bueno, imitamos lo malo. Y entonces imitamos lo malo, en este caso de los nacionalismos, y entonces... Estas supuestas embajadas tendrían su lógica si recaudaran 4 millones de euros, ¿no? Bueno, con eso no tendrían ni lógica, seguramente igualarían el gasto. Tendrían que ser unidades de beneficio, no unidades de gasto, que es lo que son. Pero es lo que dice Juan Carlos, yo creo que ha dado con la clave. ¿Cuál es el resultado? No conocemos un logro, ni un beneficio que haya reportado esta embajada. Es verdad que pueden ser intangibles, pero realmente, ¿qué sentido tienen? Más allá, por supuesto, del gasto, que eso está constatado. Más allá del gasto, ¿cuál es la ventaja o el beneficio? ¿Tenemos noticias de alguno? Pero intangible no puede ser nunca, a partir de que tienes el concepto de una oficina comercial, no puede ser intangible. Tú haces una inversión en una oficina para hacer una gestión, y eso tiene una repercusión clara después. Lo malo es que no sea una oficina comercial, sino sea un escaparate para colocar amigotes, que es un poco por donde nos metemos, porque si no, tú, como hablábamos el otro día, la puntualidad de decir, bueno, ahora mismo me interesaría tener una oficina en China, bueno, en Bruselas, porque políticamente se guisa todo lo que es la Unión Europea, pero en Madrid, una oficina de negocio en Madrid, y en Barcelona, ir y volver en el AVE, ¿no? Pero sí, eso es una colocación de amigotes, de la mujer de tal, de mi prima, tú te nombro secretario de Estado y tú del subsecretario de la cuñada del primo. Yo creo que eso es un poco toda la historia, porque si no, no tendría sentido tantas oficinas, en tantos sitios, absolutamente así. Pero vamos a ser constructivos, dado la crisis en la que estamos inmersos ya hace tiempo, se debería de revisar una serie de inversiones y de estrategias, que a lo mejor ahora no son convenientes, lo mismo que hay que aparcarlas, en su día estuvieron bien seguramente, pero lo mismo hay que hacer un repaso. Más que conveniente, no son imprescindibles. Evidentemente, claro. En este caso son, posiblemente la mayoría, prescindibles. ¿Cómo son prescindibles? Porque no aportan valor, todo lo que no aporta valor, pues será prescindible en este momento. Estamos en un momento de ajuste. Las familias, cuando les vienen maldadas, lo primero que hacen es ajustar de este tipo de gastos. Gastos accesorios, claro. Es decir, si hace falta, pues no se viaja, no se va al cine. En algunos casos ya estamos viendo y ya hemos visto que ahí es falta, hasta para comprar ropa o comida o alimento, pero bueno, vamos a seguir todavía en una situación normal. Pues se van quitando de estos gastos relativamente superfluos. No estamos hablando realmente de inversiones, porque estos gastos de representaciones comerciales en algunos casos, o de lo mismo, también en otros casos, como puede ser el caso de Bruselas, se pueden hacer a través de otras vías. No es imprescindible tener una, como se ha venido a llamar, periodísticamente, embajada en otro país. Una representación. Una embajada, claro, además de forma estable, con el coste que eso supone de alojamiento, de personal, de todo. No estamos para eso. Es una cosa que es un principio fundamental. Si en Andalucía no hay inversión, porque la banca está paralizada, cuando la empresa andaluza sale al exterior, necesita los préstamos bancarios. Si aquí no hay préstamos bancarios, en el exterior no va a tener tampoco préstamos bancarios. ¿Qué es lo que tiene ahora una inversión de empresas en el exterior, cuando no va a tener crédito de ninguna de las formas? Yendo por esa línea, Antonio, imaginaros ahora mismo 4 millones de euros, que es el coste que estamos hablando de estas denominadas periodísticamente embajadas, puesto como líneas de crédito a financiación de pequeñas y medianas empresas en Andalucía. Imaginaros eso de repente. Un oxígeno impresionante. Impresionante. Bueno, pues seguimos avanzando. Estaba echando un vistazo al titular. España alcanza su récord absoluto de paro con 4.978.300 desempleados. Fijaos que a nivel nacional supone 403.000 parados más que hace un año. Casi medio millón de personas que tenían trabajo el año pasado, pues no lo tienen en la actualidad. Casi medio millón de personas. Bueno, avanzamos. Se enciende la campaña electoral. Hombre, lógicamente cuando la pre-campaña, que es lo que se ha iniciado, pues toma avisos a veces, saltan chispas, por algún vídeo, por alguna declaración. En este caso Almudena nos lo cuenta y lo comentamos. Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Corre, hija. Corre. El Partido Socialista lanza este vídeo de campaña electoral que ha levantado las críticas de las filas políticas. El PSOE critica la educación privada mientras algunos periódicos de tirada nacional ponen en relieve que los hijos de muchos miembros del gobierno, incluso del jefe del Ejecutivo, estudian en centros privados. Las críticas al vídeo y al Partido Socialista han sido generalizadas. Desde el PP afirman que los socialistas quieren volver al pasado. La coordinadora de campaña del PP, Ana Mato, presentaba el lema de su campaña «Súmate al cambio en contraposición al de pelea por lo que quieres de los socialistas». La dirigente ha insistido en que el mensaje de su partido es positivo, mientras que el del PSOE tiene la intención de crispar, dividir y confrontar. Precisamente la coordinadora también se pronunciaba sobre el sistema educativo y la educación andaluza. Mato denunciaba la falta de suministro de mobiliario que afecta a algunos colegios andaluces. La vicesecretaria criticaba la política educativa de la Junta y apelaba a una fotografía en la que se ven a niños sentados en el suelo, sin mesas ni sillas. La popularza hacía eco de informaciones como la publicada el mes pasado, la cual difundía las quejas de asociaciones de padres y madres ante la falta de equipamiento en varios centros malagueños. La noticia se ilustraba con una fotografía enviada por padres y que mostraba un grupo de niños en el colegio La Campiña, en Cártama, sentados en el suelo. Ante los intentos de desmentido por parte de algunos dirigentes socialistas, el PP difundía a los medios la información publicada en el sur de Málaga e invitaba al Partido Socialista a ir a las puertas de los colegios a explicar por qué hay alumnos que han tenido que dar clases en el suelo. Bueno, pues ese era el vídeo y esas eran las cuestiones en que tanto PSOE como el PP han iniciado su pre-campaña. Miguel, ¿qué te parece? Tiene uno un poco la sensación, aunque sea joven, bueno, todos somos jóvenes, pero algunos más que otros, y quiero recordar en el año 95, la famosa del Doberman, se me antoja algo parecido. Lo vemos un poco, tiene uno la sensación del déjà vu, ¿no? Y tanto en aquellas circunstancias como en estas, el Partido Socialista se encontraba, vamos a decir, contra las cuerdas. Entonces me da la impresión que volvemos a una campaña que a mí personalmente no me gusta nada, que es la campaña de pocas ideas, de clichés, solo clichés, lugares comunes, la imagen del rico y el pobre, una imagen además ficticia, y ya viendo, repasando el vídeo, por sacarle un poco de punta al vídeo del niño que va al colegio privado, es curioso que me imagino que todo esto está estudiado, pero la asistenta, la chacha, o como queramos llamarla, si os dais cuenta, han tenido el detalle de que es española, no es sudamericana como a lo mejor sería la imagen que tendríamos, y quizás podríamos darle la vuelta a la tortilla. Oye, hemos llegado a una situación de desempleo que hasta los empleos que antes nosotros despreciábamos, ahora tenemos que volver a retomarlos. O sea, cuidado también con ciertas imágenes. Tiene muchos mensajes, ¿no? Con ciertas imágenes, sí, sí, me imagino que lo habrán estudiado, pero en cualquier caso, por resumir, me parece una campaña que ya anuncia que va a ser, a mí personalmente, muy desagradable, muy de campo embarrado y de mucha patada en la espinilla, y de poca idea. Hace poco, me parece, hace como un mes, en Madrid hubo una manifestación donde el líder de la UGT madrileña encabezaba la manifestación con una pancarta Educación Pública de todos y para todos, y se contaba la anécdota que él venía de traer a sus hijos de un colegio privado BIM de Madrid. Yo tengo aquí unos datos que son un poquito escalofriantes. El ministro José Blanco paga 850 euros por cada uno de sus dos hijos en el colegio privado que los tiene de Madrid, de élite absoluta, de privilegiado. Lo leí el otro día, no es que yo persiga esa noticia, pero es el colegio británico. Efectivamente, 850 euros por niño. Y cuentan en esta misma relación que Zapatero, Rubalcaba de la Vega, Gabilondo, Carmen Chacón, Alfonso Guerra, todos han estudiado en colegios privados. Todos han estudiado en colegios privados. Y Zapatero, los padres pagaban 670 euros de la época al mes para que luego al niño le saliera la lumbrera. Pero vamos, 670 euros mensuales al que hoy todavía es presidente, aunque sean funciones del gobierno. Y ese es el doble lenguaje. Vamos a decirle a la gente con un vídeo y con nuestro mensaje, educación pública, colegios públicos, pero cuidado, mis hijos en un colegio privado, es una desfachatella. A mí no me parece mal que los padres queramos lo mejor para nuestros hijos y que si tenemos capacidad adquisitiva y tenemos medios legítimos para llevarlos al mejor colegio del mundo, oye, yo conozco a muchos padres que llevan a escuelas públicas a sus hijos. Claro, la libertad. Y les han salido la verdad a las lumbreras, y están estudiando en un extranjero y son fantásticos. Evidentemente, nada que ver. A mí eso no me parece mal. A mí lo que me escandaliza es lo que tú decías, el doble lenguaje. Es decir, que mientras que obviamente en nuestra responsabilidad de padres intentamos y procuramos lo mejor para nuestros hijos, después en el discurso público tenemos otro discurso distinto. Tenemos un discurso privado y un discurso público. Ese doble lenguaje sí me preocupa. Me preocupa porque es como lo que hemos estado viendo también desde el tema de los seres, y es como todo este tipo de cuestiones. Y me preocupa porque me preocupa la utilización que se están haciendo, por ejemplo, de los niños. La utilización, por ejemplo, del tema de la igualdad de sexo. En este caso, desigualdad de sexo. Porque daros cuenta que el niño es masculino, repipi y será rico. La mujer es la chacha y es femenina, y es la que seguirá siendo pobre, aunque espera correr en su futuro. Es decir, es todo un desastre. O sea, este vídeo, creo que ya ha habido voces también dentro del propio Partido Socialista, obrero español, que dice lo que nosotros decíamos el otro día, precisamente, que no se puede utilizar esta manipulación tan burda y, además, intentar enfrentar a la educación pública con la educación privada. Es un monumento a la demagógica, dicho. Es un error. El defensor del menor incluso ha rechazado este vídeo. Hasta el defensor del menor. Está rechazado por todo el mundo, señores. Lo que tendrían que hacer, y sería mejor para la campaña del Partido Socialista, es retirarlo. Es importante que los telespectadores recuerden, porque aquí parece que el PSOE no ha gobernado nunca. Que parece que Manolo Chávez nunca ha sido presidente de la Junta. De que aquí los resultados de ellos no interesan. Yo recuerdo los años 80, cuando las reformas de Margal, que empezaron ya a cargarse la educación en España, porque eso le cargó el Partido Socialista a la educación por completo, con el tema de la ROCE, las reformas de las carreras universitarias. Recuerdo todavía los mensajes que hicieron ellos. Se pegaban a fuego en las carnes, en las escuelas públicas, cuando todos sus hijos estudiaban en escuelas privadas. Y los compañeros de su edad, que nosotros estábamos en las universidades públicas, en España, sus hijos estaban en Yale, y en Harvard, y en Estados Unidos, todos preparándose. Y aquí es la misma historia, la misma manipulación, la misma mentira, la misma mentira masiva que continuamente el Partido Socialista fabrica. La última vez fue la memoria histórica, acordaros, el tema de la memoria histórica. Que han intentado otra vez abrir heridas y zanjas entre los españoles que no existían. Gracias a Dios, se han callado un poco, por lo menos aquí en Andalucía, desde que la revista en la que yo trabajaba y trabajo, que es por Andalucía Libre, sacó la boda, en ecos de su ciudad, del ABC, de Octaviano Griñán con la señorita Martínez Emperador. Y ponía en la reseña que Octaviano Griñán Gutiérrez, padre de nuestro amigo José Antonio Griñán, era oficial de la Casa Militar de su silencia el jefe del Estado. O sea que eso, vamos a jugar todos limpios, vamos a no empezar a mentir la mentira masiva que está acostumbrado el Partido Socialista a inundar la sociedad, sino vamos con sentido común a ponernos en una mesa, a llegar a acuerdos, a acuerdos políticos entre los partidos, a acuerdos que yo recuerdo los pastos de la Moncloa, a una serie de cuestiones que se hagan a este país de la crisis. Aquí el enfrentamiento no lleva a ninguna cosa. Aquí el enfrentamiento lo único que lleva son a 5 millones de parados, 1.200.000 en Andalucía, 31% de paros y gente que lo está pasando muy mal. Y hambre. Ese es el Doberman auténtico, como decía Javier Arenas el otro día. Ese es el auténtico Doberman. Es que querría decir una cosa al hilo de lo que ha comentado Antonio. Es que el problema de este vídeo y es la razón al final última de este vídeo y es por lo que no lo van a retirar ni muchísimo menos, lógicamente, porque en el fondo yo creo que lo que están pensando ya no es en las elecciones en realidad, sino están pensando después de las elecciones. Yo creo que está ya descontando que no va a gobernar el PSOE, que previsiblemente, como dice la inmensa mayoría de la encuesta, va a gobernar Rajoy, va a gobernar el Partido Popular. Y yo creo que lo que se está preparando es un movimiento generalizado en contra de oposición hostil desde el primer día, como se está viendo, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, como se está preparando aquí con todo el tema de intentar sacar la bandería de la educación pública en Andalucía, como se está viendo incluso con las acciones repartiendo publicidad electoral en los colegios, a las puertas de los colegios. Hay un cierto espíritu de calentamiento, de preparación. Tengo la impresión, y me preocupa eso, me preocupa extraordinariamente de que se esté alimentando o animando a una contestación desde el primer día. Y desde luego a un claro enfrentamiento donde uno de los elementos de crisis o de enfrentamiento o de confrontación sería el intento de confrontación de la educación pública contra la educación privada. Bueno, pues continuamos. Esta semana también hemos hablado de unos presupuestos. Unos presupuestos que no tienen consenso y que, según unos, la oposición, nos llevan a un lugar muy oscuro, muy tenebroso, y según el Partido Socialista Obrero Español, es lo que necesita la comunidad autónoma andaluza. Almudena nos lo cuenta. Ha aprobado el proyecto de presupuesto de Andalucía para 2012, una partida donde la inversión cae un 9,6% y que arrojan un total de 4.854 millones de euros y que representan más del 3% del PIB andaluz. La comunidad el próximo año tendrá unas cuentas que ascenderán a 32.000 millones. De este importe se ha restado la cantidad que el Gobierno revertía en la Junta por las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir. A pesar del recorte, desde la Administración aseguran que mantienen la apuesta por las políticas sociales y que suponen el 83% del gasto y aumenta un 1,4% respecto al año anterior. La Junta prevé que la economía crezca este año un 1%, igual que en 2012, en línea con las estimaciones de algunas instituciones y con las recomendaciones de organismos internacionales que defienden la consolidación fiscal y estimular el crecimiento y el empleo, lo que según Aguayo es la mejor garantía de solvencia de que una economía crezca. El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha considerado que los presupuestos suponen más crisis, más paro, más impuestos, despilfarro y el tope de deuda, añadiendo que la Junta ha estimado que el crecimiento para el próximo año será del 2,3%, algo que solo se creen Zapatero y Griñán. Arenas ha afirmado que la región ha recibido anticipos a cuenta falsos y que tendrá que devolver 6.000 millones. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha estimado que los servicios sociales en Andalucía retrocederán si los presupuestos del gobierno autonómico para el próximo año, y especialmente el gasto dedicado a educación, salud y dependencia, no crecen al nivel de la inflación. Juan Carlos Jiménez, Laz. Gracias, Agustín. Bueno, pues un presupuesto de 32.000 millones de euros, que tiene un ligero crecimiento con respecto al anterior, pero en el que cae drásticamente la inversión, en el que solamente se mantiene el gasto corriente y en el que va a haber más operaciones de deuda. Intento traducir. O sea, tiene que haber más operaciones de deuda, con lo cual vamos a pagar más intereses, vamos a llegar incluso al 7% creo que de gastos entre intereses, gastos financieros y gastos de operaciones financieras, aumenta extraordinariamente la deuda y por tanto también la deuda acumulada de Andalucía, es decir, en otras palabras, vamos a ser más pobres, vamos a ser más pobres, va a haber menos inversión, ya ha habido protesta de la patronal de los constructores, de los empresarios de la construcción, porque al haber menos inversión en obras públicas, ya no había inversión en la construcción privada, ahora tampoco en la construcción en las obras públicas, para infraestructuras, entendamos no, es decir, para lo que necesitamos los andaluces, pues prácticamente se sienten arruinados también los constructores, no saben qué van a hacer con sus empresas, cara al año próximo, pero es que además se congela el sueldo a los funcionarios, se recortan y se externalizan servicios, van a subir los impuestos, se han anunciado ya subidas de impuestos, y encima de todo esto, al final resulta que este presupuesto es artificial, porque al final no se sabe realmente cuántos van a ser los ingresos provenientes del Estado, con lo cual tenemos una entelequia, Valdera, disculpadme, Valdera lo ha calificado extraordinariamente, lo ha llamado el timo de la estampita. Sí, mira, son unos presupuestos que van a traer más crisis, más paros, más impuestos, más despilfarros, cuando la inversión no crece, no se crea empleo, no se genera empleo, no solamente ya los constructores, sino que recordaros el magnífico plan andaluz de la vivienda, que presentaron con las centrales sindicales y los empresarios, para fabricar 100.000 viviendas, que están ya enterrados ahí con siete llaves, unos presupuestos, porque como el gobierno no tiene liquidez, emite deuda, una deuda que pasa a más de mil millones del año pasado a este, y recordaros una cosa que es importantísima, que el gobierno de Zapatero ya ha reconocido que le debe 1.500 millones en inversiones a Andalucía, 1.500 millones de inversiones, que va a ser caballo de batalla, que Greñán va a usar, si Rajoy gana las elecciones, para envolverse con la bandera de Andalucía, y será la nueva deuda histórica, será la nueva revolución andaluza, será un estado de guerra civil permanente con Madrid, porque nos debe 1.500 millones, no sé, Zapatero es el que nos debe 1.500 millones, si el señor José Blanco, responsable del Ministerio de Fomento, es el que debe el dinero, vamos a ver si el señor Greñán y la señora Guayo, que son los responsables, que por cierto la señora Guayo, no sé por qué, es médico, está situada en la Consejería de Economía, así nos va a los andaluces. Bueno, teniendo en cuenta la mala salud de la economía andaluza, a lo mejor es por eso. ¿Son capaces de que estos 15 días, arrancarle a Zapatero y a Blanco, que nos devuelvan los 1.500 millones, que nos deben los andaluces? A mí me preocupa, para no perderme en porcentaje ni en número, me preocupa que, yo creo que el gran problema de estos presupuestos, es que están hechos al revés, es decir, hablarlo en plan doméstico, si una familia, él gana 1.200 euros, y la mujer 800, en esa casa entran 2.000, y a partir de esos 2.000, ¿qué pagamos de hipoteca, qué pagamos de comunidad, qué pagamos de esto? ¿Tenemos para ir al cine o no tenemos para ir al cine? Pero claro, cuando tú lo haces al revés, tú dices, a ver, ¿qué nos vamos a gastar en el cine? ¿Qué nos vamos a gastar en viajes? ¿Qué nos vamos a gastar? 3.200. Como nada más que ganamos 2.000, pues me faltan 1.200, bueno, voy a poner que me va a tocar la lotería, y pongo 1.200. Y es como se hacen los presupuestos así. Te cuadran las cuentas. Te cuadran las cuentas. Porque como me va a tocar la lotería... Claro, Y otros ingresos terceros atípicos. Es que es un presupuesto... De una ambigüedad... Y con un 2.3% de crecimiento. Claro. Cuando... No se está creciendo ni el 0.5%. Pero es un presupuesto, ¿sobre qué supuesto? Sobre un supuesto bastante irreal, o por lo menos, vamos a decir, desconocido, si queremos ser generosos. Al menos desconocido, porque ni sabemos los ingresos que vamos a tener del Estado, ni como decía Antonio, por supuesto, ese crecimiento no se lo cree absolutamente nadie. Y hay un detalle, por supuesto, estoy de acuerdo con que si no vamos a invertir, si no hay más empuje en inversión, realmente lo que se pretende es que sigamos como estamos, porque no sé cómo vamos a remontar de esta situación si no es precisamente con inversión. Y hay una palabra que por lo general es recurrente para hablar de un presupuesto detrás de otro, lo sería incluso más en este caso, que es continuista, y no lo escucho, pero creo que es la realidad. Y esto es un presupuesto continuista porque es la continuación de lo que ya tenemos. No sé si me estáis entendiendo. Perfectamente. Este es un presupuesto que desde luego no ayuda a Andalucía, no ayuda a la economía de Andalucía. Si ayuda a algo es a preparar la oposición al futuro gobierno del PP en Madrid. Prácticamente lo mismo que hemos estado viendo también con el vídeo. Es decir, parece que han dado la jugada por perdida y lo que se está preparando desde el Partido Socialista son las armas a partir del 21 de noviembre. Hay un pequeño dato nada más. Sí, brevemente, Antonio, por favor. Un pequeño dato que el informe de analistas económicos y financieros que es de Unicaja, que no es sospechoso, califica que para crear empleo desde el Televisión de Andalucía un 2% de crecimiento. Este año vamos a llegar al 1,2, 1,1. Significa que hasta el 2013 no se va a generar empleo en Andalucía. Largo me lo fiáis, Antonio. Largo me lo fiáis. En fin, nos vamos a ir a publicidad. Vamos a hablar del paro, de la tristeza generalizada, pero bueno, de todos modos tenemos siempre una luz de esperanza. Y la luz de esperanza se llama Andalucía Debate. Volvemos enseguida. Andalucía Debate. Y la luz de esperanza. Y la luz de esperanza. Gracias.